Música Tema de prevención de riesgos laborales La opción de autoempleo Derecho del trabajo La integración en una consultora Trabajamos directamente para personas físicas y para empresas Relaciones laborales Aconsejo a todo el mundo el tema del autoempleo Recursos humanos El despacho profesional Os animo a que seáis emprendedores y que luchéis por vuestros proyectos Que no desesperen Que empiecen ya a formarse, a buscar cosas Que tengan muy en cuenta que quieren hacer Que se antena en el trabajo Que hagan aquello que amen, porque de esa forma tendrán éxito Que sientas pasión por lo que haces Intenten realizar el trabajo con la mayor profesionalidad que exige la tarea Que luchen por lo que quieren y que lo consigan Música Música Música